Estamos colocando terceras dosis adicionales y terceras dosis de refuerzo, y esto es muy importante que las personas lo sepan. Las tercer dosis adicionales son para aquellas vacunas, sino FARM, donde para terminar y completar el esquema se necesitan tres dosis. Todos tienen niños, sabrán que a los dos, a los cuatro y a los seis meses se colocan vacunas sistemáticamente, y eso es porque se necesitan tres dosis para completar un esquema de vacunación con determinadas vacunas. Y se le está colocando a mayores de 50 años, porque a partir de los 50 años está demostrado que comienza algo que se llama inmunos en esencia, y es que el sistema inmunológico no es tan efectivo para producir anticuerpos como en las personas más jóvenes. Y además estamos vacunando, independientemente de qué vacuna haya recibido, con tercer dosis adicional, a todas las personas con inmunocompromiso, que son aquellas personas que tienen alguna enfermedad o que toman medicación que hace que sus defensas no respondan de la manera normal y como lo harían las defensas de una persona que no tiene esa patología. Personas oncológicas, oncomatológicas, VIH, personas que reciben tratamiento con corticoides, con enfermedades autoinmunes, alta dosis. Sus médicos de cabecera saben cuáles son esas indicaciones, y no importa qué vacuna hayan recibido, Sputnik, Astra, Sinopharm, se les va a colocar una tercer dosis adicional para completar el esquema. Y además tenemos las tercer dosis de refuerzo. Las tercer dosis de refuerzo lo que hacen es reforzar la vacunación para poder mantener un título adecuado de anticuerpos durante el mayor tiempo posible, de defensas. ¿Quiénes son? Se han comenzado de la misma manera que se comenzó con la vacunación con el personal de salud, clínicas, hospitales, públicos y privados, servicios de coordinado de emergencia, centros de hemodiálisis, y se va a ir progresando con el resto de las instituciones de forma ordenada. Se hace una planilla, la carga tiene que ser en el día porque está supervisado por el Ministerio de Salud. Entonces, cada institución, el vacunatorio se está contactando con cada institución y se organiza un día para vacunar. Hemos ido a vacunar a las clínicas y los hospitales privados. El equipo ha ido, ha llevado la vacuna, ha juntado a todo el personal y se les ha colocado la tercer dosis de refuerzo. Si pasaron seis meses, repito, de la segunda dosis. Y también geriátricos y centros de día. Eso lo maneja estrategias geriátricas. Acá en el área hay una unidad de epidemiología que se está encargando de eso y se hace lo mismo. El relevamiento, cuántas personas ya pasaron seis meses y se está yendo a vacunar al geriátrico.